La que me ponen en porras es el aranado. ¿Cuál es tu color favorito? El morado. ¿El morado? ¡Eh! Yo soy la mamá. Pero no hay música, no hay música porque parece a la mía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! A ver, ¿cuál es tu color favorito? Rosado. ¡Rosado! ¡Ya traía! ¡A ver una música! ¡Eh, eh, 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 eh. ¿La que me ponen? El morado. Unos chocos, por supuesto, me manda. ¡Eso! ¡Para la otra vez! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, es! 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 ¡Ah! ¡Ah, es! ¡Ah, es! ¡Ah, es! ¡Ah, es! ¡Aplausos! La que más se mueva El DJ tiene una canción, va a poner música y la que más se mueva se gana el premio ¡Aplausos! 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 Así que estamos observando esas habilidades artísticas de la filetrina de Guatemala alegrando a chicos y grandes un gusto de saludar a nuestros amigos desde Guatemala en Acción